Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me veas en paz y en mi mente no te va Aunque sé que no bebo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Por ti cojo un vuelo Y a yo nada de un nivel llego Aunque sé que no debo Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, bello Por ti cojo un vuelo Y a yo nada de un nivel llego No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Sabes lo que pasa Si tú me pruebas de casa Te saco mi cabeza Y yo le puedo por tocarte Pero ni me atrevo a detearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tienes la parte Chari tiene un culo bien grande Es demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá me la dubo Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi escari Y subiste una pa' mi Yo que me llevo a dormir En la historia mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Por ti cojo un vuelo Y a yo nada Ni le llevo Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Dejan con un millón de pesos Toda la noche Arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Un cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci y Benchy Un Pudal, un Penchy Y el Pato a la Manchi Yo canto un mariachi Me convierto en Itachi Y el Pato a la Manchi Money Master Money Master Nuestro, tanto chiste ahí Yo no voy a pasar Money Master Money Master Oh Ya, 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 ya My Bunny Bible My Bunny Bible Gracias por ver el video.